Hola Spidelfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y llegamos al combate número 6 de la segunda ronda del torneo de villanos de Spiderman. Es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si se enfrentasen los enemigos del trepamuros. Pues bien, en este caso se enfrentan Grito contra Speed Demon. Como ya sabréis, Grito, la expareja de Carnage o Matanza, tiene la capacidad tanto de lanzar gritos sónicos como de crear el caos y la agresividad en la gente que le rodea. Por otro lado tenemos a Speed Demon, que es un pseudoflige, por así decirlo, muy veloz y que aprovecha su velocidad para cometer robos y poder atacar a la gente. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Hombre, yo creo que Grito rápidamente utilizaría su grito sónico para atacar a Speed Demon. Yo creo que a lo mejor le podría sorprender a Speed Demon el primer grito, a lo mejor sí que le tumbaría, pero una vez ocurrido esto yo creo que se pondría de pie lo más rápido posible y empezaría a moverse haciendo zigzag para que Grito no pudiese pillarla con su propio grito, con su ataque. Una vez tenía el cuerpo a cuerpo, yo creo que Grito estaría perdida, porque la velocidad de Speed Demon y que ella tampoco sea muy fuerte en el cuerpo a cuerpo haría que Speed Demon la venciera con una serie de golpes rápidos que la dejarían KO. No creo que Grito tuviese demasiadas opciones contra Speed Demon, que no es que sea un villano de altura o un villano demasiado conocido o un rival que se le pueda considerar como temible, pero que ha conseguido pasar un par de rondas y llegar a nuestros octavos de final. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Queréis que Speed Demon ganaría Grito? Pues dejadme aquí un comentario. Recordaros que los jueves por la noche también hacemos directos en el canal, hablándose de estos combates, noticias y demás, así que ahí os espero. Y si os gusta este tipo de contenido, por favor, dadme un like y suscribiros para seguir viéndome. Y saludos a los arándidos. Hasta la próxima.